Como otros tantos capitalinos que buscan opciones para llegar a concursar en las series nacionales, llegó hasta Cienfuegos el novel capitalino Cianvega, convertido ahora de León en Elefante. De ese nuevo estatus nos comenta el joven. Supe aprovechar la oportunidad que me dio el director y estoy ahí de regular ahora. ¿Cómo se convierte eso de León en Elefante? ¿Y qué sientes por los elefantes ya? No, los elefantes son mi casa, el equipo es mi casa y mi familia, y por aquí yo me siento súper bien. ¿Y qué les puedo decir a los azules entonces? No, que tengan buena suerte y que tengan buen campeonato. Sin embargo, Cian, un joven de estos tiempos, muy comunicativo y transparente, pese a proceder de una familia del arte, hijo de padre, actor y nada más ni menos que bisnieto de repentista de talla extra Justo Vega, el porqué de su inclinación por la práctica del béisbol nos lo cuenta el muchacho, oriundo de la capital de todos los cubanos. Bueno, desde que era chiquito siempre a mi papá le gustó la pelota y eso, y entonces, como él no pudo ser, y me metió en la pelota ahí desde los cinco años y es ahí, y estoy muy orgulloso de eso. Mi mamá quería que yo fuera músico, pero mi papá siempre en la pelota, no, pelota, 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 y ya, y con el camino me fue gustando y ya, y me quedé aquí. ¿Y qué sientes por la pelota de mi vida? No, esa es mi vida, mi vida, la pelota es mi vida. Casos y cosas de nuestro deporte nacional presenten a la mayoría de las familias de la isla, que de una u otra manera forman parte de la radio y tradición del béisbol en los cubanos, donde la influencia de los padres hacen que sus hijos se inclinen por su práctica. Aunque Sian ha tenido muy pocas oportunidades con los elefantes, aún siendo un novato en series nacionales, ha evidenciado cuando ha jugado seguidamente más de dos desafíos, sus potencialidades. Que de seguro continuar en su paso por la pelota y con más oportunidades se hablará más de él. Deportivas Primitivo González, Notisur.